¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo! ¿Qué tal? Soy Setemalki y aquí estamos como siempre con el StarCraft 2, con el StarCraft a torpes. Bueno, digo como siempre, pero últimamente como estamos con StarCraft y WarCraft ahí a tope, este además, este vídeo se me retrasa un poquito por el de Heroes of the Storm. Comprendedlo, es algo que pasa muy de vez en cuando, así que había que aprovechar el momento. Y estamos de vuelta, estamos de vuelta con quién, quiénes son nuestros protagonistas hoy. Pues tenemos a Draven, aquí el señor de E-Mothership Productions, ahí tenemos el logillo opuesto, el ZerColor, a Ete. Y enfrente tenemos a David, de... no sabemos el logo como es ni nada, pues no tenemos ni idea. Nos ha mandado la replay uno de los dos, no os digo quién, y por eso quería que me mandase replays vosotros, en las que a veces perdáis, pero sintáis que habéis hecho una buena partida. Tened en cuenta que se aprende muchísimo de las derrotas, así que no desechéis las replays de las derrotas, vedlas y apreciadlas y aprender de ellas, ¿vale? Ese es el primer briconsejo del día. Muy bien, ¿qué más? Tenemos... ¿qué más os quería recordar sobre el tema replays? Ya que os lo estoy comentando, me mandáis a veces replays de partidas por equipos, y yo os lo agradezco, agradezco muchísimo el detalle de tomarnos el tiempo de mandármela y tal. Pero a veces me decís, eh... tal, dime a ver, para mejorar, y ni siquiera me decís quién de las personas que están jugando. No me lo decís, incluso en partidas de uno contra uno, no me decís quién está jugando. Entonces... o sea, no quién está jugando, sino, eh, que yo soy el Terran, o que yo soy el Zer, o que yo soy el Protoss. No me decís nada, y a veces lo adivino por el nombre del mail o algo así, pero otras veces no tengo ni idea de quién está jugando, así que no os puedo dar consejos particulares, digamos, ¿no? Así que, bueno, pues eso, si queréis que os comente algo, decidme, oye, que soy tal, ¿vale? Parece sencillo, pero no lo es tanto, por lo visto. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa con Draven? ¿Qué pasa con Draven? Que ya está viendo por aquí David. Que ha plantado la pool bastante rapidito, tiene el gas ya a tope de power, y no hay hatchery por aquí. No hay ni siquiera intento de hatchery. ¿Qué pasa con David? Que ha matado el currito que ha venido a scautear, este es el que se ha llevado a la muerte, pero se ha quedado ahí para unos segunditos, y no ha terminado de cerrar el muro. Ahora se da cuenta y dice, eh, ojo, cuidado, tengo que volver a cerrar el muro. Pero, cuidado con, al cerrar el muro del todo con un trabajador que esté ya tocado, porque nos lo pueden matar desde aquí, desde el borde. Como el otro esté un poco tocanarizos, nos puede pasar, ¿eh? Así que, ojo, cuidado. Bien, ahora por David, que vuelve a hacer el segundo scout. Importantísimo, esto lo insisto muchísimas veces, pero, ¿qué pasa con este segundo scout? Que llega aquí David, y ya ha visto que no hay hatchery aquí. Y no hay hatchery ya en la segunda vuelta, lo cual ya empieza a ser muy raro. Está la pool, haciendo cositas, nosotros ahora le vemos la barrita en la replay, pero si no estáis viendo la barrita cuando estáis jugando, veis que se está moviendo, está haciendo como así con los pinchitos, eso es que está investigando algo. ¿Y qué va a estar investigando? Pues la velocidad de los links, obviamente. Y si no tenemos hatchery, tenemos velocidad de links en camino, y ahora cuando llegue este reaper, se encuentra este banning nest, pues que va a ser lo que tiene que sonar en la cabeza de David, una alarma, como si fuese a caer un bombardeo en la segunda guerra mundial aquí. ¿Por qué? Porque le van a hacer alguna guarrería. Así que estamos esperando a que termine ese scouteo de David, por su parte el Zerg, como parece que no va a hacer una partida normalita, ya sabe lo que va a hacer. Fijaos toda la cantidad de links que tiene, ya ha pasado David delante del banning nest, e incluso va a conseguir salvar el reaper, bien hecho. David, buen detalle. ¿Y qué ha pasado cuando ha hecho todo esto Draven? Pues, ojo, cuidado. Ojo, cuidado, David. ¿Qué has visto? Ojo, cuidado, David, ¿qué has visto? Que había un montón de links, que había banning nest, y te vas a poner a hacer un bunker y un centro de mando. Esto, ¿cómo me lo explicas? Amigo, amigo, vale, vale, vale. Ha muerto el reaper, y ahí, para eso nos sirve el scout, para obrarlo en consecuencia. Si vemos que nos va a venir un baling boost, como este de aquí, que no es moco de pavo, nos podéis hacer un centro de mando. Preparad la defensa en base, preparad bunker. Bunker por aquí, con este currito, por favor. Esas minas, bien. El centro de mando arriba, vale. Es una buena opción, en vez de abajo, por supuesto, abajo no, hacerlo arriba, pero tenéis que defender bien aquí arriba. Bunker, minas. Y cruzar los dedos, porque se vienen tiempos difíciles. Separad a esos marines, ¡sepáralos, por Dios! Nada que... Uy, bueno, 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 bueno. Ha tenido aquí suerte David, de que le quedaron unos poquitos marines ahí detrás. Bien, está rápido sacando curritos a reparar, para que salgan de aquí los marines. Y le salva la mina en el último momento, pero cuidado que siguen llegando por aquí más links. Tenemos links en camino, por todas partes, una y otra, una y otra, una y otra vez. Y otra vez van en Inbus, y estos trabajadores aquí, esto es el Rally Point. Fijos, se le ha ido el Rally Point a David. Esto es fruto de los nervios del momento de la defensa. Hay que estar atentos a estos detalles, ya sé que son muchas cosas a la vez, pero es que este tipo de cosas nos van a dar más complicaciones de las necesarias. Otro trabajador aquí parado, y cada vez menos marines, porque murieron todos los de antes. De todas maneras, ¿qué tenemos en camino? Más links. No tenemos hatching para Draven. Esto os lo digo también millones de veces, cuando me mandáis partidas con ruses, que me mandáis muchísimas, pues ahora las tenemos por aquí. ¿Qué pasa con el Ruser? Que no sigue con la macro detrás, y eso luego son complicaciones. Bueno, ¿dónde vas con el centro de mando? Si te están atacando, ¿dónde vas? ¡Calamar! Calamar, bueno, se decide a dar la vuelta. David, ni siquiera ha llegado a ver estos bannerings, que están acechando, y pensando en hacer mucha pupita. ¡Cuidado con los bannerings! ¡Adiós! Ahora tiene dos huecos de apertura. Draven puede meterse aquí hasta la cocina, sigue produciendo link, tal, 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 link. Pero, de todas maneras, tenemos aquí un par de minas. Pero cuidado con las minas. Tienen un tiempo bastante largo, y puede eso darle problemas a David. De momento empieza a acabar por aquí, con algún marine, y poquito link, pero tienen que ir a la línea de producción. Eso es a la línea de recolección de minerales, que es donde tiene que hacer daño el Zer. Rápidamente se va para allá Draven, y cuidado que está abierta la puerta todavía. Buena defensa ahí de David con los curritos, pero cuidado que vienen más. Tenemos mucho más en camino, pero ¿dónde están tus trabajadores? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora ya sí, empieza a ser momento del golpe de remo. ¿Dónde está tu hatchery, David? Draven, que diga dónde está tu hatchery, Draven. Porque no la veo por ninguna parte, no veo nada más que links, y que van en links, y eso no te va a llevar a ninguna parte. Cuidado, ojo, cuidado, que tenemos aquí, aquí hay un hueco, como una casa de grande, por ahí se puede colar la suegra de 50 años con sobrepeso, tranquilamente, porque entra de sobra. Y además está Draven intentando activar esas minas con links de uno en uno, muy inteligentemente, pero hay suficiente mina, como para evitar que pasen los links, pero eso sería si estuviese bien cerrado ese muro. Cuidado con los banalings, los banalings que van encescados a por todos los trabajadores, y uy, se ha librado ahí por los pelos. Uy, madre mía, por los pelos, los banalings ahí haciendo muchísimo daño, pero Draven ahora mismo tiene que empezar a cambiar el curso de acción. De todas maneras, siguen cayendo trabajadores, está golpeando la mina, ahí un poco de daño amigo en esa segunda mina, que ha acabado con bastantes trabajadores. De hecho, fijaos, trece trabajadores, recuento de trabajadores ahora, catorce contra ocho, pero tened en cuenta las minas, y los trabajadores dando vueltas de un lado a otro, pero sobre todo lo preocupante es esta entrada de apertura, ¿por qué? Porque pueden llegar otra vez más links, pero, a ver Draven, en serio, por favor, planta una hatchery, te lo pido por favor, por favor, de verdad la buena, que te va a venir muy bien. Bueno, seguimos, a ver, ¿qué pasa ahora? Que la diferencia de trabajadores favorece al CER, pero no por mucho tiempo, ¿por qué? Porque tenemos dos centros de mando, y eso quiere decir, ¿qué quiere decir dos centros de mando? Pues quiere decir dos trabajadores cada vez, eso puede ayudar. Tenemos por aquí, muy inteligente otra vez, Draven, activando minas, y ahora aprovecha aquí con el Overseer, y acaba con ellas, muy bien, zapó por ese movimiento, pero quedan todavía más aquí arriba, hay más trabajadores, más marines, cuidado que se están ahí acumulando, y ¿dónde vas? ¿dónde vas? Viene usando también los Overlords, es una buena forma de quitarse en medio la mina, y no pierde nada, pero cuidado que hay otra, vamos a ver si le da tiempo a reventar, antes de que acabe, sí, ha reventado la mina, pero quedan trabajadores, están los Lins atacando el mineral, el gas que lleva, y eso ha sido un pequeño misclick, que le va a costar el ataque, le va a dar aquí la oportunidad a David, de volver a cerrar, y oye, pues podría haber hecho mucho más daño, sin ese misclick, en la refinería, pero, ¿qué le vamos a hacer? Esos son cosas que pasan, y 10 trabajadores, ¿en serio? Por favor, minuto 13 de partida, 12 y medio, y ahora plantas la hatchery, y tienes 10 trabajadores sacando de aquí, mineral, please, Zerg, please, Draven, insistes con los panelings, esto se acerca cada vez más, a aquel Zerg, que se daba golpes, con el dedo meñique, contra el mueble del pasillo, pero cuidado los marines, que están a pelar, otro misclick, otro misclick ahí, terrible, apocalíptico, contra, esto, contra estas rocas, lo siento, ha sido bastante gracioso, ha sido bastante gracioso, por eso muchas veces, me dije las partidas de pros, matan estas rocas que hay al final de la rampa, cuando, cuando están, en tiempos de paz, digamos, entre, entre un ataque y otro, lo quitan de en medio, para evitarse complicaciones como esa, bueno, pues, ya lo habéis visto, el porqué de eso, de todas maneras, vamos a ver, esa macro por detrás, claro, la macro, con 11 trabajadores, sacando mineral, es fácil mantener los recursos bajos, pero es que hace falta más trabajadores, bueno, vamos a ver, cómo sigue, el Zerg, de cabeza, más y más links, más y más links, y más panelings, insiste, el Terran, que está todavía intentando recuperarse, pero lo que tiene es, más trabajadores ahí en su sitio, y en la mina, que acaba con todos los runings, de todas maneras, va a aguantar, por poquito, aguanta el Zerg por muy poquito, bien colocado el Overseer, para acabar con la mina, después de reventar, pero, ahí, ahí todavía quedan unidades, y el Zerg sigue existiendo, una y otra vez, una y otra vez, empieza a producir, ahora el nido de cucarachas, algún trabajador extra, pero no muchos, no vaya a ser que tenga, una economía, de la que preocuparse el Zerg, y golpe de remo, bueno, a ver, ahí, quiere activar la mina, la activa, pasa de largo para arriba, eso lo está haciendo bien el Zerg, pero a partir de ahí, está teniendo el comienzo, de intento, de buen ataque, pero luego, se queda, por detrás atorado, 20 trabajadores ya, en la base del Terran, atención, contra 12, del Zerg, eso en que se traduce, en el doble de income, prácticamente, y luego con las, con las mulas más todavía, el mismo gas, gas que además, el Zerg no está utilizando, para nada ahora mismo, así que, eh, mal, mal asunto, incluso con trabajadores, por ahí parados, mini golpe de remo, no golpe completo, eh, está teniendo mejor income, el Terran, ¿por qué? porque es que no hay que centrarse aquí, en los ataques a lo loco, a lo loco no, a lo loco no, bueno, llegan los links, cada vez separados, más y más en el tiempo, mientras que marines, empiezan ya aquí, a sentarse, con la posición, alrededor de esta natural, cuidado, que esos marines están condenados, se han separado del grupo, eso es como en las pelis de miedo, si te separas del grupo, lo vas a pasar mal, y, bueno, empieza la producción, en la natural, al fin, esta base a medio saturar todavía, empieza a entrar la partida, en un momento un poquito más calmado, después de todo ese intento de asedio, por parte del Zerg, el Terran ha conseguido aguantar, y ahora tiene que asentarse aquí, eh, que aconsejaríamos en este momento, pues plantar por aquí un bunker, porque ya estamos viendo, que el Zerg está muy agresivo, y, eh, echar un vistazo, a ver si hay tercera, por aquí, por aquí, debería haber tercera, ya en este momento de partida, después de todo el, ataque que ha hecho, debería haber, eh, tercera, para haber aprovechado, esa situación de asedio, pero no hay por parte del Zerg, el Zerg que tiene, aquí este marine, ese es de mentira, es falso, le está dando visión, al Zerg, y sigue por aquí, produciendo cinco trabajadores, más cucas, tal, pero, cuidado que se va a tirar de cabeza aquí, con un bunker, desde luego, esto se aguanta tranquilamente, con los ojos cerrados, este ataque que se va a venir, sin el bunker, depende de cómo se lo monte, porque, no, hay muy poca unidad, qué tonterías estoy diciendo, hay muy poca unidad, llega una segunda mina, todavía no tiene que investigar, la velocidad de las cucas, velocidad para acercarse más rápido, a estos marines, y empezar a pegar, y, a pesar de que no hay bunker, ni hay ahí, ni hay ahí un, un muro, fijaos, a ver si va con los, panenis por delante, pues cómo va con ellos, más minas, esto va a ser un festival de explosiones, y el Zerg no va a saber, ni por dónde le han entrado, a la hostia, bueno, bien, otra vez separando una de las unidades, y ahora, ahora viene el tema, ¿se confiará, se irá para adelante, diciendo, ya acaba con todo? Pues sí, y, hola Akeron, ¿qué pasa? ¿qué pasa chavalote? y viene ahí, esta segunda mina, no ha explotado todavía, está, ahí, como huele, como huele, se va a escaldado aquí el Terran, y, ahora la cucaracha, adiós, buenas, y viene el momento de la verdad, aquí el Terran, no duda un segundo, no duda un instante, según, acaba el ataque del Zerg, dice, vamos para allá, se va, directamente para allá, le ve el Zerg, no le importa, la ha visto con el Overseer, la ha visto con las cucarachas, incluso tiene por aquí un Marauder despistado, pero la clave está, en ir rápido, con un Bunker, y las dos minas, está perfectamente, tiene que ir para allá, darle aquí al, al Turbo Boost, al Kers, activarlo, y venía aquí a hacer daño, lo más que claro, le ha visto el Terran, está preparando la defensa, pero fijaos que como, tarde un segundo de más, la defensa va a acabar, si llega a tiempo, va a poder hacer daño, ahí está el Turbo Boost, empieza a dropear, y ahora es cuando llega, la hora de la venganza, la hora de la verdad, que me querías atacar, te vas a cagar por la pata abajo, porque ahora te voy a atacar yo a ti, no tienes unidades, has estado malgastando recursos, bueno, son marines, a ver por favor que ataquen, gracias, y cuidado con las medivacs, un pasito para atrás con esta medivac, para que no muera, frente a la espora, no, no, venga, ay, bueno, de todas maneras, empiezan a caer todos los trabajadores, cae también, el, el pincho, va a caer la otra medivac, eso se podría ver, eso es, fácilmente evitable, y podría haber ayudado esa medivac, de todas maneras, la hatchery, esta hatchery que tardó casi 20 minutos en salir de la partida, en realidad 12 minutos y medio, pero, que tardó la vida, y más en salir, va a caer, mientras que por aquí tenemos, marines ahí muriendo, como perras, frente a los bannerings, de todas maneras, da igual, porque tiene sus 100 unidades, simplemente teniendo un poquito más de income, no hace falta más, un poquito de income, si es que no se trata de ganar en el primer ataque, hay que saber, aguantar la posición, y una vez que se ha aguantado la posición, ya está todo hecho, y después de aguantar ese segundo ataque, viene para aquí con todo, David, se viene para adelante, y viene con más, fijaos, segunda base saturadísima, a tope, está saturadísima también, habría que plantar tercera, de todas maneras, está aquí centrado en el ataque, David, se va para adelante ya, el doble de población, frente a Draven, ahí planta una de las minas, ni siquiera llega a explotar, no le da tiempo, está el loversín encima, pero, se lo va a quitar en medio, David no, está haciendo uno A, en vez de focusear el overseer, pero esto ya está, ahora una base, contra dos, a tope de producción, ahora plantas una macro hat, ahora, a buenas horas, chavalote, y nada, aguantar, ahora ya es cuestión de tiempo, nada más David tiene que ir, con un poquito de cuidado, ir para adelante, planta tercera, eso es, eso es, joder, hacemos un ataque, hacemos una defensa, sabemos que estamos en buena posición, expandimos, no es allá lo loco, tiene sus momentos, sus porqués, y cuando sabemos que tenemos la ventaja, podemos expandir, y ampliar esa ventaja, es como una inversión, ahí sacamos un pequeño margen, de maniobra, y después de tener ese pequeño margen, de maniobra, vamos, lo invertimos bien, como si fuésemos agentes de bolsa, y arrasamos, bueno, pues ahí, se le separa el ejército a David, ha puesto todo el ejército, a seguir las medivacs, así que esto, está subiendo ahí, como puede ser sin cabeza, sin atacar ni nada, pero el daño está hecho, con tres medivacs cargadas, y GG, bueno chavales, a ver, en resumen, en resumen, lo de siempre, sé que hago muchas partidas de ruseos y tal, pero es que me mandáis muchísimas, cuando me mandáis partidas de macro, suelen ser, demasiado largas, y con, con tiempos demasiado parados, sin que pase nada, por eso no, no las termino de hacer, porque, 40 minutos, donde, 20 o 30, son, cada uno en su base, sin hacer nada, pues, tampoco da mucho juego, así que bueno, de todas maneras, os animo, ya sabéis chicos, a que me mandéis replays, buenas, no hace falta que ganéis, buenas, donde os sintáis realizados, me digáis que oyen, cual de vosotros, es el que estaba jugando, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.